Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy le damos la bienvenida a Fantasy Life Online Ustedes me van a tener aquí compartiéndoles algunos tips, tutoriales sobre este maravilloso, maravilloso juego Es un juego que originalmente salió para la 3DS, mucha gente ha pedido obviamente una segunda parte Salió después en Japón en una versión online que entre comillas se podría considerar como su segunda parte Pero más bien tiene muchas similitudes con la primera parte En este caso este juego ya desde el 2018 estaba en Japón pero por fin dos años después salió para Occidente Actualmente se encuentra en inglés pero esperemos que tengan en cuenta otros idiomas como el español Muy hablado pues aquí en esta zona de Sudamérica y Centroamérica Bueno amigos pues lo primero que vamos a hablar hoy es la selección de clases, la selección de facción y la personalización de nuestro personaje Entonces vamos a comenzar Primero que todo vamos a iniciar en la parte de creación de nuestro personaje Algo muy interesante de esta versión de Fantasy Life Online es que por ejemplo en los cuerpos tienes 5 tipos de cuerpos para elegir En esta parte el cuerpo no es que sea tan personalizable es decir solo tenemos las 5 formas de cuerpo que podemos elegir Y de ahí a partir de ahí ya vamos a empezar a elegir otros aspectos muy importantes Tenemos por ejemplo las formas de la cara Face Shape Son formas de rostro que puede tener nuestro personaje Tenemos 6 opciones Round, Diamond, Chubby, Oval, Race Ball y Rectangular Si de todas formas no saben inglés sencillamente por las imágenes que nos muestran nos pueden dar una idea de cómo se vería dicho rostro Pero al igual ustedes le pueden dar tap y pueden ver la forma de cómo quedaría nuestro personaje Algo que me encantó muchísimo es los estilos de peinado Tiene muchísimos muchísimos amigos o sea pueden explorarlos todos si quieren pero tiene bastantes Además algo muy interesante tú puedes elegir en el género masculino o femenino pero en la opción de estilos de cabello no se limita a que haya unos peinados solo para masculino o unos para femenino Es decir todos los peinados están disponibles tanto para masculino como para femenino así que tú puedes colocar el peinado que quieras al personaje como quieras Puede ser masculino pero le puedes colocar el pelo súper largo y no hay problema hay unos peinados increíbles como el de Liberty Spikes Genial o sea hay muchísimos muchísimos los invito a explorarlos la verdad a mí me encantó ver tanta cantidad de peinados Yo al final decidí quedarme con este peinado tipo mohawk entonces vamos a ver cómo me va Ahora bien otros elementos que puedes personalizar son los ojos, la nariz, la boca, las cejas, las orejas y otros accesorios que pueden ser como bigotes y eso En las opciones de ojos puedo decir que hay muchísimas tanto o más que las de cabello o sea que pueden divertirse explorando cuál le queda mejor a su personaje Hay desde ojos tipo como dibujo profesional por decirlo así hasta ojos tipo anime, ojos no es que hay muchísimos muchísimos Yo me quedé con uno muy curioso y es el ojo tipo píxel Algo muy interesante es que los ojos y algunos otros elementos del rostro también se pueden modificar en algunos aspectos muy básicos Como por ejemplo cuán pequeño es, cuán alto es, cuán separado es, cuán cerca está, cuán arriba está y cuán abajo está Por ejemplo los ojos ya sea más grandes, más pequeños, más separados entre sí, más pegados o más arriba de tu cara o más abajo En opciones de nariz también para qué pero tenemos varias opciones muy interesantes Que bueno pueden explorar, hay narices desde grandes hasta narices pequeñas, narices tipo furro O sea pueden elegir las que quieran, la que más le guste A mí me encanta la nariz tipo crooked, esa es la que voy a dejar Igualmente las narices también se pueden modificar en la opción de ajustes en cuanto alto o bajo y bueno anchor y todas estas cosas Bocas, también tenemos varias opciones de bocas muy interesantes La verdad es de bocas que son solo líneas hasta bocas que muestran dientes Y también las podemos ajustar, así que elijan, elijan muchas También a los que les gustó colocar por ejemplo nariz de furro pues pueden escoger bocas así tipo OMG así Como de gato, muy geniales la verdad A mí algo que me gustó fue la boca tipo jajaja, me parece una boquita chiquita pero abierta Entonces pueden escoger otras, esa purset lips es muy chistosa En cejas también podemos elegir varios tipos de cejas Hay unos muy curiosos, el curly es muy interesante, el z-shape también es muy interesante Hay de verdad bastante, bastante y vuelvo y les digo pueden ajustarlas Igual que cualquier otro elemento del rostro En orejas las opciones son más limitadas Tenemos un total de 7 opciones, por ejemplo a los que quieren parecer un elfo pueden escoger la tipo pointers Pero en verdad pueden escoger, son libres de escoger cualquiera La verdad yo me voy a ir por la estándar, creo que se parecen más a mis orejas Y finalmente en la opción de otros accesorios pues pueden colocar como pintura de las mejillas Pueden ser cicatrices, lunares, pequeños tatuajes, bigotes, barbas, etc. Ahí explorenlo para que elijan como el mejor accesorio que combina con su personaje Cuando hayan terminado vayan a la opción de color Porque en color ahí es donde podemos modificar el color del cabello de nuestros personajes Tenemos bastantes, o sea, lo que me ha gustado de esta versión del Fantasy Live Es que la personalización es un poco más avanzada No digo que demasiado pero en algunos aspectos sí Como ya lo dije, lo que es los peinados, los ojos, las opciones de color son bastante... O sea, hay muchas opciones Realmente uno se puede hasta cansar de verlas todas En la opción de color de piel pues obviamente son más limitadas Aunque de todas formas sí sería interesante que colocaran otros colores Yo sé que obviamente si aplicáramos esto al mundo real No hay colores más allá de los más rosas y blancos Pasando por algunos amarillos hasta los más oscuros Pero sería interesante tener la opción de pieles verdes u otros colores También hay algo muy interesante Y es tenemos la oportunidad de escoger voces para el personaje La voz que va a tener nuestro personaje Podemos además probar un poco más de esa voz Dándole la opción de try Para escucharla un poco mejor en otros tipos de situaciones posibles Tenemos un total de 12 voces para elegir Así que elijan muy bien porque va a ser la voz de su personaje de aquí en adelante Sé que más adelante vamos a poder modificar nuestro personaje Es decir, llevarlo entre comillas como a un... Alguien que se encarga de darle estilo Y podemos de nuevo cambiarle peinados y eso Pero no sé si la voz también Entonces mucho cuidado con eso Vamos a llegar a la sección de elegir el nombre de nuestro personaje Así que elíjanlo muy bien, colóquenlo muy bien Piénsenlo muy bien Porque resulta que mi personaje Nuestros personajes solo pueden tener un nombre de 10 caracteres Entonces piensen muy bien el nombre En mi caso pues lo voy a dejar con mi nombre Pero cortado, cortado Porque al igual me gusta mucho mi nombre Entonces voy a dejarlo pues cortado Cuando ya estemos listos Con nombre y personalización Entonces vamos a darle a Nest Y ahí nos va a decir que si vamos a iniciar el juego con esta apariencia Y ahí le damos OK Y empieza nuestra aventura Cuando iniciemos nuestra aventura van a ver dos dioses Uno rojo y uno azul Que están enfrentándose entre sí Después de pasar la conversación de estos dioses Esta deidad roja y esta deidad azul Peleando Nos llevarán como un pequeño tutorial bastante corto En donde nos van a explicar dos elementos básicos El movimiento y el combate Para movernos solo debemos tocar la pantalla de nuestro celular Y arrastrar en la dirección que queremos movernos Mientras que para atacar Lo único que debemos hacer es dar un toque ¿A quién? Pues al enemigo Obviamente si hacemos toques varios y continuos Vamos a crear un combo con nuestro personaje En este tutorial inicial Tendremos que enfrentar algunos dragones pequeños Pero después tendremos que enfrentarnos al Dragon Lord Pero tranquilos, no se preocupen Esto es como un combate de prueba No va a ocurrir nada ahí No va a pasar nada si pierdes O si hasta ahora que estás iniciando No puedes efectivamente golpear como quieres Tranquilo, no va a pasar nada Incluso cuando llegues a cierto punto de la vida del dragón Se detendrá la batalla Y en ese momento intervienen de nuevo las dos deidades Y te van a solicitar que te unas a una de ellas ¿A cuál debo unirme? Bueno, es muy importante tener en cuenta esto El primero La facción no afectará la historia del juego La historia principal Segundo Durante los diferentes momentos en que ingresemos al juego Es posible que se presentan eventos de lucha de facciones Y ahí es donde es importante Pues obviamente saber Es decir, si somos de la facción azul O sea, de Jeiken Pues vamos a tener que enfrentarnos en algún momento Con la facción roja O sea, la de Butoh Y viceversa Quienes sean de Butoh En algún momento tendrán que enfrentarse con la de Jeiken ¿Sí? Esto es como lo que debemos saber ¿Cuándo se dan esos eventos de lucha de facciones? Realmente desconozco en este momento Cuando se darán esos eventos Pero pues obviamente Eso implicará estar en una facción u otra Así que tengan en cuenta esto Más que todo Si a ustedes les gusta jugar con amigos Para que pronto intenten todos irse por una facción similar El juego además nos da una opción De que podemos cambiar de facción Durante eventos ¿Cuáles eventos? Pues eventos de lucha de facciones Obviamente hay otros eventos Que no son de lucha de facciones Así que no importa con quien jueguen Si es de una facción diferente a la suya Solo aplicará para eventos de facciones ¿Cuántas veces podemos cambiar de facción Una sola vez durante un evento? Es decir Si yo soy de la facción roja Posiblemente puedo cambiar Una sola vez durante algún evento De lucha de facciones Pues obviamente a la facción azul Pero solo una vez Es decir, durante el mismo evento No puedo cambiar varias veces de facción Así que tengan muy en cuenta eso también Después de elegir facción Noelia te explicará Que ahora tienes que escoger una clase Entonces hablan de que cada clase Representa una profesión en el mundo Tendremos un total de 12 clases para elegir Para quienes hayan jugado Fantasy Life En 3DS podrán identificar esas 12 clases No obstante pues vamos a presentarlas Para quienes son nuevos en el juego Las 12 clases las podemos agrupar En 3 pequeños grupos En el primero están los luchadores ¿Quiénes son? Están los magos Los paladines o guerreros Los mercenarios Y los cazadores Cada uno utiliza un tipo de arma diferente Tenemos después el grupo de los recolectores Están los mineros Los pescadores Y los leñadores Finalmente tenemos el grupo de los artesanos Que engloba Cocineros Herreros Sastres Carpinteros Y alquimistas Ahora vamos a resolver unas preguntas Antes de elegir la clase Primero que todo ¿Puedo cambiar de clase en algún momento? Si no me gustó la que yo elegí inicialmente Lo pueden hacer Si señores Así como en la historia del juego de 3DS También aquí se va a poder cambiar De profesión Sin perder los avances Que tengan en otra de las profesiones Eso es lo interesante de Fantasy Life No obstante No puedo decirles En qué momento de la historia Podrán hacer eso Pero inicialmente Es bueno elegir Un tipo de clase Llamemos lo principal En la que nos vamos a destacar ¿Cuál recomendar? Bueno Primero Para aquellos que son nuevos En este juego Les recomiendo iniciar Con una clase De tipo luchador Es decir Un mago Un cazador Un mercenario O un paladín ¿Por qué? Bueno Porque para las primeras misiones Necesitaremos de todas formas Combatir Y es ideal tener ya Una clase de tipo combate Entonces Es importante que escojan Entre alguna de esas cuatro Ahora bien Si ustedes ya tienen Un poco más de experiencia En Fantasy Life Entonces Sería bueno iniciar Con una profesión De recolección Las profesiones De recolección Tienen una ventaja Y es que podemos iniciar De una vez Recolectando materiales Y haciendo algunas recetas Para venderlas Es decir Podemos de una vez Empezar a recoger dinero En el juego Y también podemos Incluso ya ir Recolectando Algunos elementos Que nos permitan Subir nuestra clase Rápidamente O incluso Que nos sirvan Durante las batallas Y ya para los más profesionales Que les gusta un poco más Los retos Pueden iniciar Con una clase De tipo artesano ¿Qué desventaja Tiene iniciar Con una clase De tipo artesano? Pues que van a necesitar Los ingredientes Para empezar a hacer Esas recetas De esas artesanías Los alquimistas Por ejemplo Van a necesitar Ciertos elementos Para crear pociones ¿Y dónde se consiguen? Pues efectivamente Se consiguen O luchando En algunos casos O en la mayoría De casos Se podría decir Pero otros También se van a tener Que recolectar Con alguna De las profesiones De recolección Entonces Por eso digo Que es para profesionales Porque obviamente Va a ser un poco Más difícil La recolección De estos elementos Para alguna De estas profesiones De creación De artesanía Entonces Mi recomendación Principiantes Váyanse por una clase De tipo luchador Y los que se sientan En un nivel medio O ya más avanzado Pues inicien Con una de recolección Vamos a hablar brevemente De cada clase El luchador Va a usar Espadas y escudos Y su tipo de ataque Es un ataque físico Así que es un ataque Tipo melee Que requiere estar Cerca del enemigo Tengan en cuenta eso Los mercenarios A diferencia del paladín No usan escudos Sino un tipo de espada A dos manos Obviamente Eso hace que hagan Mucho daño Están muy enfocados En el daño Pero son más lentos Y además Pues al no tener un escudo Pues son susceptibles A recibir un poquito Más de daño Los cazadores Por ejemplo Pueden disparar En todas las direcciones Y además A distancia Y algo muy interesante Con los cazadores Ustedes van a poder Infligir Ciertos tipos de estados A través de las flechas Como dormir O veneno Los magos Son una clase Muy interesante Porque pueden Atacar Y curar Gracias a que Pueden manejar Cuatro tipos de magias Bueno no al tiempo Pero las pueden turnar Que es fuego Agua Viento Y tierra Además de que Es una clase Que les va a permitir Atacar a distancia Los mineros Son una clase Recolectora Que recolectan Principalmente Minerales ¿Para qué? Dos cosas Los minerales Dan mucho dinero Pero también Son muy útiles Para la creación Los leñadores Usan las hachas Y obviamente Que hacen Recolectar madera La madera También se puede vender Pero también Es muy importante Para la creación De herramientas De armas E incluso De muebles Muy interesante A través de los pescadores Vamos a poder Recolectar Pues obviamente Pescados Que nos van a ayudar Mucho en la profesión De cocina Los cocineros También son muy útiles En el juego Porque bueno Obviamente Cocinan Pero los platos Que crean Nos sirven mucho Para nuestros luchadores En el momento De enfrentarse a enemigos Ya que nos curan Y nos dan algunos efectos Los herreros Son muy útiles Ya que fabrican Armas y armaduras Pues obviamente Estas son necesarias Para las clases Que son de tipo luchador Los carpinteros También crean Algunos tipos de armas Pero también Hacen muebles Muy interesante Para cuando Tengamos nuestra casa En el juego Con el sastre Podremos crear Algunos elementos De ropa Y accesorios Que también van a necesitar Nuestros personajes Para ser más fuertes Y finalmente Tenemos a los alquimistas Creo que una de mis clases Preferidas Porque ellos Pueden crear pociones Pero también Tienen la capacidad De crear bombas Y bueno Y muchas otras cosas Así que amigos míos Elijan Con sabiduría Dice también Nos da una opción De clases compatibles Que son las clases compatibles Como ya les expliqué antes Nosotros en algún momento Del juego De la historia Podemos cambiar de clase Y sin perder El avance Que tuviéramos En una clase anterior Es decir Por ejemplo Yo soy paladín Inicié como paladín Y digamos Que ya subí Algunos niveles De paladín Pero me doy cuenta Que por ejemplo Me es muy difícil Conseguir No sé Un tipo de poción Específica Entonces ¿Qué hago? Voy Me convierto en alquimista Pero no voy a perder Los avances Que llevaba como paladín Obviamente No voy a poder subir Mucho mi nivel De paladín Mientras sea alquimista Pero como alquimista De pronto Podría avanzar En la creación De pociones especiales Para después usarlas De nuevo como paladín En la lucha contra monstruos ¿Sí? Por ejemplo Ahí también nos dice Que otra clase Muy compatible Es la de herrero Pues ¿Por qué? Pues bueno El herrero nos va a ayudar Mucho a la creación De armas ¿De qué? Pues armas Que usa el paladín Como cuáles Espadas y escudos Los mineros Son otra clase Compatible con el paladín Porque es a través De los mineros Que podemos recolectar Minerales Sí Porque a ver El herrero Si somos clase herrero ¿Cómo vamos a crear Las espadas y los escudos Con minerales? Sí, claro Los podemos comprar Pero siendo mineros Podemos recolectarlos Nosotros mismos Conseguir minerales De mejor calidad Y obviamente Y obviamente Nos ahorramos Pues dinero Entonces Tengan muy en cuenta Las clases Sugeridas Compatibles Que le dan Para su clase Inicial No obstante Recuerden Y vuelvo y le digo Ustedes pueden Cambiar de profesión En el juego Las veces que quieran Y pueden incluso Ser de las 12 clases Que hay disponibles Y mejorarlas Todas al máximo Y bueno amigos Pues finalmente Ustedes querrán saber Que clase elegí yo Me voy a ir por el mago Era una de las clases Que me gustaba mucho En la versión De 3DS De Fantasy Life ¿Por qué? Pues los magos Tienen algo muy interesante Y es que manejan Cuatro tipos de magia Tierra Aire Fuego Y agua Y con cada una Pues es muy divertido Usarlas Porque pues ustedes Pueden cambiar De magia En el mismo momento En que están luchando Y además Pueden usarla Con cierta estrategia Porque obviamente Habrá monstruos Que son Van a ser más resistentes A ciertos tipos de magia Y lo ideal es Lucharles Enfrentarlos Con una magia Contraria Es decir Que les haga más daño Y bueno amigos míos Esto es todo por hoy De verdad Los invito a jugar Fantasy Life Online Y pues vamos a hacer Otros tutoriales Y otros pequeños tips Para todos ustedes Así que dejen sus preguntas Sus inquietudes Aquí en la cajita De comentarios Que yo espero Poder responderlas O poder Pues Presentarles algún video En donde pueda explicar Alguna de esas dudas Muchas gracias Por haberme acompañado No olviden darle like Comentar Y suscribirse Amigos míos Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!